Bien, continuamos con nuestro seminario en este tercer y ahora sí último bloque. Recapitulando un poco, hemos visto que el trading son tres soldados, no es una guerra de un solo soldado. Uno es el sistema de trading, otro es la gestión de capital y otro es la psicología y el control de las emociones. Vimos un poquito por encima lo que es un sistema de especulación o de trading, ya que el seminario se centra en los otros dos aspectos y vimos que un sistema de trading es un sistema basado en probabilidades, en ventajas estadísticas, no en adivinar el futuro. Vimos ya un poco más en profundidad lo que es la gestión de capital en su doble acepción, una es la que tenemos aquí en pantalla, la última diapositiva que estuvimos comentando, el Money Management, la inversión máxima de la cuenta, inversión máxima por operación, así como la otra acepción que era la ecuación beneficio-riesgo adecuada. Por lo tanto nos queda el tercer aspecto, el tercer mosquetero, nuestro tercer soldado, que es la psicología y el control de las emociones. Para ello me voy a servir de una película de ciencia ficción, Star Wars, para los que no conozcan la saga, diré así muy rápidamente, que tenemos a los caballeros Jedi, que son estos de color blanco, son los buenos, son guerreros defensores de la paz y de la justicia, tienen poderes que les permiten mover objetos, anticiparse a las cosas, tener unos grandes reflejos, y sobre todo se caracterizan por tener un alto grado de autocontrol y de disciplina. Luchan principalmente contra los Sith, que son estos de color oscuro, este aquí solo con verde la cara vemos que es el malo de la película, y curiosamente aunque luchan contra los Sith, si un caballero Jedi quiere adquirir más poder y sobre todo hacerlo de forma muy rápida, ir por el camino fácil, puede acabar convirtiéndose a su vez en un caballero Sith, lo que ellos llaman caer en el lado oscuro. Imagino que ya se va viendo el paralelismo que quiero establecer con el trading. Os voy a pasar una escena de esta película, una pequeña escena, advierto que en un momento dado se para, prácticamente se para la imagen, lo que me importa es el audio, por tanto estar pendientes por favor sobre todo del audio. Los caballeros Jedi se entrenan desde muy niños en sus artes, en sus técnicas, en este autocontrol y disciplina. Aquí vamos a ver a un aspirante de Jedi, que lo están examinando en el consejo de los Jedi, para ver primero si controla todos los aspectos técnicos, si adivina las cosas, etc. Vamos a establecer el paralelismo con el trading de que nos están examinando a nosotros sobre aspectos de análisis técnico, por ejemplo, si sabemos identificar una tendencia alcista, una divergencia bajista, si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, etc. Veremos que el consejo ve que el niño controla todos estos aspectos técnicos, pero escuchad lo que le dice el presidente del consejo a continuación, sobre otro tipo de aspectos. Repito que estéis pendientes del audio porque la imagen se congelará en un momento dado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Miedo tienes? ¿Miedo tienes? No, señor. ¿Ver a través de ti podemos? Concéntrate en tus sentimientos. Tus pensamientos se centran en tu madre. La echo de menos. Miedo de perderla, creo. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás? Absolutamente todo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Bien, hasta aquí la secuencia. Permitidme. Y algunos se preguntarán, y como decía el joven aprendiz, ¿qué tiene que ver esto con todo lo demás? Pues como ha dicho el maestro Yoda, absolutamente todo. A ver si os resulta familiar esta situación. El trader, Nobel, el trader que se inicia, sus primeros escarceos con el mercado. Y tras dos operaciones con pérdida, empieza a dudar, a sentirse inseguro y a sentir miedo. De manera que deja pasar la tercera señal del sistema que está empleando. La deja pasar y esta resulta que hubiera sido la buena. Y con desesperación B, que se ha dejado pasar la buena oportunidad. De manera que ya con una cierta rabia, esto le lleva a doblar su número de lotes en la cuarta señal que le da su sistema. Pero esta operación nuevamente se vuelve en contra. Y como está muy expuesto al mercado, ya ha perdido dos entradas y encima aquí va con el doble de los lotes que debería llevar. No respeta el stop que está a punto de saltarle y lo mueve. Pero la posición sigue corriendo en contra. De manera que llega un momento en que pierde tanto dinero que ya no está dispuesto a cerrar la posición. De manera que elimina definitivamente el stop y mira desesperado como pierde cada vez más y más. La única manera que tiene de terminar con el dolor emocional que está sufriendo es ver que el valor se da la vuelta. Pero como está sufriendo, aunque todo indique, todos los indicadores y la acción del precio está indicando que no va a ser así, que no se va a dar la vuelta. El, una vez eliminado el stop, se niega a cerrar y asumir esa pérdida y ve como su cuenta disminuye, disminuye y disminuye. Resultado, el desastre económico, la ira, deseos de vengarse del mercado, en fin, cae en el lado oscuro. ¿De acuerdo? Todo esto se ha generado desde una falsa creencia emocional. Y es que a nivel racional, antes hacíamos la distinción del plano racional o intelectual y del plano emocional, a nivel intelectual ya sabe que puede perder una operación. Sin embargo, a nivel emocional todavía le cuesta asumir que pueda perder. ¿De acuerdo? Bien, este es el aspecto obviamente más difícil de tratar respecto a lo que es la cirugía del trading. Como yo os decía, en un curso de 8 horas apenas iniciamos el camino hacia esa meta. ¿De acuerdo? A los caballeros Jedi les cuesta toda una vida tener el suficiente grado de disciplina y autocontrol. Pero el caso es que si operamos de esa forma azarosa, si operamos como en un casino, a ver si acertamos, aquí me posiciono con el doble, a ver si recupero lo que he perdido. Esta la dejo pasar porque ya no estoy seguro. Si al final, en lugar de invertir, nos convertimos, dejamos de ser inversores y somos apostadores y operamos como en un casino, pues la cosa solo puede terminar así, con desesperación. Bien, veamos otro aspecto de la psicología del trading. Yo además del vídeo que os he pasado, que se corta por razones técnicas cuando trato de grabarlo, ya que mi ordenador se reproduce perfectamente. Tengo dos vídeos más que lamentablemente no podré reproducir porque aquí el movimiento sí que es imprescindible. Tenía uno para ilustrar el aspecto que os voy a contar ahora, pero bueno, os lo explicaré igualmente, y otro más al final del seminario. Son vídeos que paso en seminarios presenciales y aquí lamentablemente por razones técnicas que desconozco, la imagen se corta y así como en el anterior no importaba demasiado porque lo importante era el audio, estos dos no los voy a poder pasar. Pero con esto de las falsas apariencias y del vídeo que tenía preparado para ilustrarlo, me quería referir al tema de los sesgos perceptivos. ¿Qué son los sesgos perceptivos? Pues mirad, nuestro cerebro es incapaz de procesar al mismo tiempo toda la información que le llega a través de nuestros sentidos. Si recordamos alguna escena de una película de espías, por ejemplo, en el que ponen a prueba a un candidato a espía y le piden que cierre los ojos y describa la habitación en la que está, para ver si es una persona observadora, pues bueno, en las películas, claro, siempre lo aciertan, ¿no? Pero en la vida real, si a nosotros nos hicieran esta pregunta, apenas nos habríamos fijado en algún detalle de una habitación que desconocemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos esos objetos, los cuadros, los muebles, habrían estado visibles para nuestra vista, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nuestro cerebro no ha captado toda esa información. ¿Por qué? Porque como digo, hay un número mayor de estímulos que solemos captar a través de la vista, del oído, del olfato, de lo que nuestro cerebro es capaz de procesar al mismo tiempo. Por eso, nuestro cerebro ha desarrollado un mecanismo adaptativo que es la atención, ¿eh? Que tiene mucha relación con la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro cerebro solamente procesa, y cuando digo procesa es da una respuesta frente a estímulos que han sido previamente seleccionados. Nuestro cerebro selecciona aquellos estímulos que le parecen más relevantes en cada momento, más importantes para esa situación, y por lo tanto, elabora una respuesta solo para esos estímulos que ha procesado, no para todos. ¿Qué tiene que ver esto con el trading? Pues muchas veces estamos viendo un gráfico y solo nos centramos en aquellos aspectos del gráfico que van a favor de nuestra creencia previa de lo que creemos que va a pasar. Por ejemplo, hemos leído algún informe de algún broker y nos dicen que ese día el euro dólar puede ser alcista. Entonces, nos situamos en nuestro gráfico de 5 minutos del euro dólar y solamente empezamos a percibir aquellas señales, aquellos indicadores que nos dicen, porque ya tenemos una creencia previa, que aquello se puede ir para arriba, que puede subir. Y por este mecanismo de atención nuestro cerebro no procesa otra información que a lo mejor contradice esa información y nosotros no la percibimos. Por ejemplo, obviamos que a lo mejor en un gráfico superior de 15 minutos, en un time frame de 5 minutos o de una hora, pues está formando una pauta de cambio bajista. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, es muy curioso y por eso traía un vídeo por el que se puede ver como cuando prestamos atención solamente a aquello que queremos ver, no vemos, realmente no percibimos aquella información que va en contra de lo que nosotros queremos ver. Es un aspecto también muy importante, por lo tanto, siempre conviene distanciarse un poco, tener la mente lo más abierta posible, no llevar ninguna creencia previa. Está bien leerse los informes de los bloques y los analistas, está perfecto, pero a nosotros nos puede predisponer hasta cierto punto, pero a la hora de operar tenemos que ceñirnos exclusivamente a nuestro sistema de trading, ¿de acuerdo? No a las creencias previas y analizar toda la información. Bien, para finalizar vamos a recoger un poco, bueno, antes de finalizar quedaría todavía una diapositiva más, pero vamos a establecer ya cuáles serían aquellos, bueno, yo he establecido 12 principios, de ahí el título de la película 12 del patíbulo, magnífica película de la segunda guerra mundial, por cierto, aquella operativa que yo entendería como mentalmente correcta, ¿de acuerdo? Podéis parar el vídeo en cualquier momento y tomar nota. En un mercado financiero puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, eso es una afirmación archiconocida. Muy relacionada con la anterior, cada momento en el mercado es único e irrepetible, podemos ver pautas muy parecidas, pero el mercado no va a necesariamente hacer lo mismo que ha hecho en el pasado a partir de una situación muy parecida, ¿de acuerdo? Por tanto, cada momento es único e irrepetible. En tercer lugar, no es necesario saber lo que va a pasar en el mercado para ganar dinero. A estas alturas, esto ya lo hemos visto y deberíamos de saber por qué, hemos visto incluso un ejemplo en un gráfico, no es necesario saber lo que va a pasar, solamente seguimos lo que hace el mercado. Un sistema de trading se basa únicamente en que permite establecer una mayor probabilidad para un suceso que para otro, también lo hemos visto. La distribución de resultados es aleatoria, por lo que es normal que se den varios resultados negativos consecutivos. Esto quiere decir que el hecho de que yo tenga cuatro operaciones seguidas en pérdida, no significa que eso implica que mi sistema de trading está mal y yo tenga por eso que dejar de tomar la quinta operación. Que puede que vuelva a resultar negativa, pero yo tendría que seguir aplicando mi sistema de trading si lo he validado antes. Tendré que creer en él, tener fe en mi sistema. Identificar objetivamente las señales de entrada, lo que decíamos también antes, ser objetivo, no dejarnos llevar por creencias previas o por subjetividad o por deseos. Yo quiero que suba el mercado y el mercado me da señales ambiguas, unas me dicen que puede subir y otras que tal vez no. Hemos visto muy al principio que mejor dejar pasar esa oportunidad que perder dinero. Calcular la relación beneficio-riesgo y si no compensa no abrir esa posición, lo hemos visto también. Asumir la posible pérdida antes de tomar una posición. Esto es muy importante. Como calculamos nuestro stop loss antes de dar la orden, sabemos cuánto vamos a perder. Tenemos que situarnos en una posición emocional en la que aceptemos esa pérdida antes de darle el botón. O sea, saber que le damos al botón siendo conscientes de que es muy posible que podamos perder esa cantidad de dinero. Si lo aceptamos con antelación, no vamos a sufrir tanto cuando la posición se venga en pérdida. Operar con seguridad, sin dudas y sin miedos, pero tomar conciencia de nuestro estado emocional por si no es el adecuado. Tan malo como la impulsividad y la falta de paciencia o la indisciplina, tan malo es esto como operar con inseguridad. ¿De acuerdo? Si hemos hecho bien los deberes, si hemos hecho un análisis previo correcto, si tenemos la suficiente información, no debe aparecer la inseguridad a la hora de operar. El número 10. Un stop loss no se mueve jamás. Esto es una regla de oro. Un stop loss no se mueve jamás, salvo que sea a favor. Quien no conozca lo que es un stop dinámico o un trailing stop, es cuando yo ya voy ganando, entonces mi stop loss original lo muevo a favor de esa posición para que si se vuelve luego en contra, irme asegurando una cierta cantidad de beneficio. Entonces, salvo que un stop loss se mueva a favor, es decir, para ir asegurando una ganancia que ya se va obteniendo, si no es así, en contra no se mueve jamás. Un stop loss no se mueve nunca. 11. Operar siempre con la misma exposición de capital, que además debe ser una cantidad emocionalmente manejable. Es muy importante para ser disciplinado que si yo empiezo a operar con 0,1 lotes, me da igual que la pinta del mercado ese día sea magnífica, no voy a entrar con 0,2. Porque alguien me haya dicho que va a haber mucha volatilidad y va a ser un día magnífico. Yo entraré con 0,1, ¿de acuerdo? Y si ese 0,1 me implica un stop loss que supera el 2 o el 2,5% de mi capital, si yo no puedo asumir esa operación porque el nivel de stop loss va en contra de mi gestión de capital, pues entonces puedo ejecutar igualmente la operación, pero reduciendo mi exposición. En lugar de 0,1, pues entraré con 0,05. Tomaré la posición igual, pero con menos exposición. Por lo tanto aquí vale lo mismo que en el punto anterior sobre el stop loss. Operaremos siempre con la misma exposición de capital, salvo que esa cantidad sea inferior, que por necesidades de stop loss tenga que ser una cantidad inferior. Pero nunca entraremos con más exposición de capital, ¿de acuerdo? Con más lotes de los que nos hemos marcado en nuestro sistema de trading. Bueno, la 2 es una redundancia, pero es importantísimo no saltarse ninguno de estos principios a la hora de operar. Finalmente, ahora sí, la última diapositiva. Todo lo que hemos comentado aquí, y mucho más que podría comentar si tuviera más tiempo, se puede reflejar en dos documentos. El plan de trading, sargento de hierro, y el diario de trading, en el cabo primero, se complementan perfectamente el uno con el otro, y se retroalimentan mutuamente. El plan de trading es un documento, es una especie de contrato con uno mismo, donde se incluye, se detalla cuál es nuestro sistema de trading, ¿vale? Qué señal es, qué señal me va a dar a mí la compra o la venta, de qué forma voy a salir de esta posición, cómo voy a ejecutar el stop loss, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La ecuación beneficio-riesgo mínima que voy a aceptar antes de tomar una posición, si no se cumple esa ecuación beneficio-riesgo no se tomará la posición, todo, absolutamente todo, queda reflejado en el plan de trading. Y respecto a esto, respecto al plan de trading, el plan de trading puede ocupar dos páginas o puede ocupar diez páginas, depende de lo mucho que lo queramos detallar, y de cuán complejo sea nuestro sistema. Pero es mucho más importante tener, sería mucho mejor empezar por algo modesto y tener un plan de trading pequeñito, y ser fiel a él y ser muy disciplinado, que tener, siempre es mucho mejor esto, que tener un gran plan de trading muy, muy, muy desarrollado, muy sofisticado, pero serle infiel, ser indisciplinado respecto a él. ¿Vale? Por lo tanto, es mucho mejor aquí la calidad que la cantidad. El diario de trading es un diario que puede ser una libreta que rellenamos con un bolígrafo, o puede ser una hoja Excel o una hoja de Word, donde vamos anotando el resultado de todas nuestras operaciones. Si ha habido beneficio, si ha habido pérdida, si he tomado la operación correctamente siguiendo mi plan de trading, si lo he seguido correctamente o no, o he tomado la posición, aunque después haya resultado buena con beneficio, pero la he tomado saltando mi plan de trading. Tomar nota, dejar por escrito el resultado de nuestra indisciplina, de nuestra mala acción, nos hace mucho más conscientes, porque también el autoengaño aquí se da mucho. ¿De acuerdo? Que aquello que no anotamos, nuestra memoria tiende a olvidar. Si hemos hecho otras operaciones y dos estaban bien ejecutados siguiendo nuestro plan de trading, pero una no lo estaba y no tomamos luego nota de ello, nuestra mente tendrá a pensar que hoy lo hemos hecho bien, posiblemente porque hemos tenido beneficios. Y tendrá a olvidarse o a menospreciar esa tercera entrada que hicimos que fue errónea, que fue precipitada. Por tanto, importantísimo dejar constancia del trabajo realizado. A propósito de esto diré que con frecuencia vemos anunciados en muchas páginas web, operes solo unos minutos al día y consigues grandes ganancias. Este tipo de slogans para las personas que no conocen bien los mercados financieros son muy atractivas y sin que lleguen a ser mentira, pues en realidad son medias verdades. Como todos sabemos, las medias verdades pueden ser tan dañinas como las grandes mentiras. ¿Por qué medias verdades? Porque es cierto que operando unos minutos al día se puede sacar un buen sueldo al mes, es cierto. Pero lo que casi nadie cuenta, solo cuando ya te estás formando, es que hay más trabajo antes de la operativa y después de la operativa. Antes de la operativa, pues analizando el mercado, planificando la estrategia, leyendo informes, si seguimos algún analista, etc. Y después de la operativa, pues mediante este diario de trading. Lo más lógico es que nos ocupe más tiempo el trabajo previo y el trabajo posterior que el de la operativa. Pero claro, el trader nobel que se inicia como lo que quieres ganar dinero y obviamente solo se gana dinero a la hora de operar, pues tiende a minimizar la importancia de este trabajo previo y este trabajo posterior. Por eso casi nadie, casi nadie hace el plan de trading y el diario de trading. Porque les parece que, bueno, si yo ya conozco mi sistema, lo tengo muy claro, yo lo voy a seguir, no me lo voy a saltar. Esto nos decimos a nosotros mismos. Créedme que es fundamental hacer estas dos cosas. No es tanto trabajo, no tengáis pereza porque no es tanto trabajo y observaréis como cuando escribís las cosas os hacéis mucho más conscientes de vosotros mismos, de cuál es vuestro estado emocional, de qué es lo que estáis haciendo bien o lo que estáis haciendo mal. Si esto no fuera suficiente, si esto no fuera suficiente, bueno, siempre la opción de recurrir al profesional, de hacer un coaching, una monitorización, monitorización de un trader profesional o de un compañero más eficaz, más eficiente, de un maestro, de un mentor, ¿de acuerdo? Que nos diga que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal, que nos ayude, que nos guía, ¿de acuerdo? Pues bien, este es el final. Está con un interrogante porque nunca es el final. Espero que sea el principio, el principio para tomar conciencia de la importancia de este tema tan importante, estos dos temas, porque hemos tratado dos, la gestión de capital y la psicología, tan importantes como a menudo poco conocidos, especialmente el de la psicología. Yo me doy por satisfecho si al menos en un plano racional, en un plano intelectual, he conseguido transmitiros la importancia. A partir de aquí hay que trabajarlo, bien leyéndose un libro, haciendo un curso más completo, visitando páginas web especializadas, pero a partir de ahora sí me gustaría, por favor, que cuando penséis en la formación, penséis en la formación global, en estos tres aspectos, no centraros únicamente en los técnicos. Pues nada más, ha sido un placer, espero que os haya resultado útil y hasta otra.